El consejero de salud Jesús Aguirre y la cardesa de Marbella Ángeles Muñoz ha coincidido la pasada noche en ensalzar la lucha del joven marbellí Pablo Raez para impulsar las donaciones de médula en el estreno del documental Siempre Fuerte. La regidora ha puesto el acento en que la cinta es una historia llena de emociones sobre un chico que con 19 años ha sido capaz de remover conciencias y de crear ilusiones. Al tiempo que ha destacado que la presencia del titular de la cartera de salud en el Ejecutivo Andaluz refleja el valor de la figura de Pablo y de las donaciones para las salidas públicas. Yo en primer lugar quiero, esta mañana presentamos ante los medios de comunicación lo que va a ser la proyección de este documental y hacíamos referencia a la importancia que para la donación de médula tenía la figura de Pablo Raez. Sobre todo este documental yo creo que va a ser un documental lleno de emociones pero sobre todo positivo y la historia de una lucha y también de un objetivo. El objetivo consiguió un chico de 19 años que ha sido capaz de remover conciencias, de crear ilusión y al final ser una figura tan relevante como lo es Pablo Raez. Yo le agradezco particularmente como hacía esta mañana a todos los que han hecho posible este documental, Televisión Española, a Quinta Planta, a Vladimir que además es su tío y parte de la producción. Fundamentalmente a Paco que es su padre y que ha hecho posible el que con todo el cariño del mundo se haya hecho este documental aparte de todas las instituciones y aquellos que han hecho posible con el patrocinio que se haga realidad. Y en este caso le quiero agradecer de manera muy particular al propio consejero de salud que ha querido estar aquí en Marbella para esta proyección. Y yo creo que él refleja muy bien lo que para la sanidad pública suponen las donaciones. Así que muchísimas gracias consejero por venir a Marbella, por con tu presencia apoyar esta iniciativa y por supuesto a todos los que estoy convencidos de que vamos a disfrutar y nos vamos a emocionar con ella. Bueno, pues lo primero, gracias alcaldesa, tenía que estar. Tenía que estar, era obligación mía como consejero, como médico y además se lo había prometido a mis hijas que tenía que estar. Ellas han sido seguidoras de Pablo durante mucho tiempo, ellas están mucho más implicadas en lo que son redes sociales. Ellas fueron las que hace ya dos años me pusieron a mí alerta, alerta, en aquella época no estaba en la consejería, pero sí estaba en la portavocía de Sanidad a nivel de Senado y de la importancia que suponían los gestos, la implicación personal de personas como Pablo a la hora de estimular lo que es la donación, en este caso de médula. Pero cualquier tema que es, la donación que es dar, dar vida a los demás. Gracias a Pablo se nos disparó lo que es la donación de médula, podemos decir orgulloso. Bueno, Málaga fue, bueno, fue un 1300%, fue una cosa espectacular. A nivel de Andalucía fue grandioso, a nivel de España fue magnífico. Estamos hablando ahora mismo que Andalucía más del 25% de las donaciones de médula son personas sensibilizadas, en gran parte gracias a Pablo, de la importancia que es donar médula, donar vida, la vida. Ojalá estuviéramos personas tan implicadas como él, por desgracia no está con nosotros, pero no ha dejado, no ha dejado un gran regalo a todos. Un regalo que no ha servido para que este año pasado hayamos tenido 500 trasplantes de médula. Ha servido para que el volumen de voluntariado se dispare y eso nunca sabe a quién le va a tocar. Hoy, hace unos años fue a él, mañana puede ser a ti, mañana puede ser a cualquiera. De ahí la importancia y hago un llamamiento, donar, donar médula, donar sangre, donar órgano, es dar vida, dar vida a los demás. Hoy por ti, mañana por mí. Muchas gracias. Consejero, para seguir esa tendencia hay alguna política que respalde esa oleada que hubo e intentar que se consolide, se facilite la donación de médula. Hablo, entre otras cosas, quería que hubiera un día al año que se pudiera destinar a sacar a la calle esas unidades móviles para poder... Mira, el año, el año son 365 días. Gracias a Dios tenemos una población que es la española, que es la más sensibilizada en el tema de trasplantes. Somos lumbreras. Vienen, ahora que estuve yo, he estado unos años en Madrid, en el ministerio, vienen de todo el mundo a mirar cómo funciona la Organización Nacional de Trasplantes a nivel español. Quizás sea la población a nivel mundial más sensibilizada. Por supuesto, más, un punto más, un punto más tenemos que darlo. Quizás el día, el día nacional de trasplantes de médula. Pero yo creo que las campañas que han hecho los diferentes gobiernos a lo largo de estos últimos 15, 20 años son bastante significativas de lo positivo que ha sido. Y a lo hecho me remito. Actualmente somos punteros. De vez en cuando tenemos problemas de sangre y automáticamente mandamos nota que nos falta sangre del cero negativo. Normalmente que es donante universal o de cualquier cosa. El español, el andalú, el malagueño están muy sensibilizados y la verdad que todos respondemos a la mínima llamada. Y eso quizás no es un tema de un día, es un tema de una tendencia, de una forma de ser. Y esa forma de ser la hemos ganado a lo largo del tiempo. Por supuesto, ese posicionamiento se lo ha visto reforzado con Pablo y fue un antes y un después. Esperemos que siempre tiene que haber algo para un poquito más. Teníamos antes unos donantes, el volumen de donantes de médula era muy alto. Pero ese poquito más, para subir unos cuantos cientos de miles más lo consiguió Pablo. Por supuesto, niveles altísimos y voluntariado. El voluntariado y todo lo que sea para esto es poco. Ahí estaremos todos. Y además los poderes públicos estaremos intentando incentivar que la donación sea algo natural y algo normal. En todos los malagueños y en todos los andaluces. Hay que seguir concienciando. Por supuesto, siempre, siempre. Estamos en una población muy concienciada. Pero siempre hay un poquito más. Y ese poquito más lo pido a todos vosotros. ¿Compromiso con la operación del hospital? Ya vendrá. Eso no te preocupes que ya vendrá expresamente para eso. Está hablado con la alcaldesa. Y la alcaldesa sabe que ese tema se va a desbloquear de aquí a muy poquito. En el momento que se liquide con la empresa concesionaria anterior, volverá otra vez a hacerse los pliegos. Y el empuje que le queda, le queda relativamente poco. Será una realidad de aquí a muy poquito. Como ya hemos hablado en mi despacho, la alcaldesa y yo no hace mucho tiempo. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Hablamos con Pablo Arrae aquí en el Cine Teatro Goya. Donde se va a estrenar este documental que además ha hecho su hijo. Que me imagino que un padre muy orgulloso. Siempre es fuerte. Sí, muy orgulloso. Esto empezó hace cuatro años cuando Pablo ingresó. Ojalá estuviera él aquí. Todo hubiera sido de otra manera. Pero ha sido así. Lo aceptamos. Lo queremos. Y ha quedado un recuerdo de Pablo muy bonito. Hablar de Pablo, todo el mundo se le internece el corazón. Y no es una historia de pena. Una historia de superación y fuerza. Exactamente. Entonces, muy contento de poder culminar este documental. Espero que te va a gustar mucho. Porque todo el mundo quería mucho a Pablo. Y esto es su historia. Entonces, todo el mundo se va a sentir muy identificado. Y en Marbella seguro que todo el mundo que vea el documental conocerá a alguien que salga porque está casi todo a Marbella. En Málaga fue todo un éxito. Sí, sí, sí. Y todavía decir Pablo Rae enternece el corazón y es una bendición. Entonces, aquí creo que va a ser lo mismo. Pero lo importante es que los jóvenes confíen en ellos, no tengan miedo a lo que vengan y sean capaces de luchar por sus sueños. ¿Qué mensaje a esos padres que están en esa situación difícil, en los hospitales? Que controlen el miedo, que las cosas van a pasar y el cómo las pasamos es lo que determina el estar mejor o peor. Desde fuera los padres solo podemos acompañarnos. Pero también creo que es importante en ese acompañamiento estar bien, para cuando lleguen los momentos difíciles poder dar lo mejor de nosotros mismos. Y amar y dar muchos besos a los hijos y amárselos unos a los otros, no hay más. Y el legado de Pablo Rae siempre va a estar presente en Marbella y actividades como este documental que a través de una obra artística pueda recoger y divulgar todo ese legado, ese ejemplo de vida de Pablo, pues es algo fabuloso y por tanto nosotros desde Izquierda Unida apoyamos este tipo de iniciativas que pongan la figura de Pablo Rae más cerca de toda la gente, de todas las personas. Hablamos con doña Francisca Caracuel. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Selena. ¿Cuántas personas que están acudiendo a este documental que ya creo que fue un éxito en Málaga? Ya se ha presentado en Málaga y como tú bien dices ha sido un éxito rotundo. Y bueno, lo que hay que ver es después de faltar ya Pablo Rae, sin embargo, sigue moviendo a la gente y sigue moviendo conciencia. Y hoy fíjate lo que se ha convocado aquí para poder ver el corto sobre su vida. Hay una expectación tremenda y yo creo que es un reconocimiento a todo lo que él significó, ¿no? Y a lo que su lucha contra la leucemia ha dejado como semilla para después de él faltar. ¿Y un mensaje de energía y fuerza? Efectivamente. Yo creo que todos debemos hacer un poquito de conciencia. Y cuando estemos flaqueando, acordarnos de un ejemplo de vida que nos dio Pablo y un ejemplo de cómo afrontar, desde luego, algo tan bueno, tan grave como lo que él tuvo que, a pesar de su lucha, de su esfuerzo, pues no pudo con ello. Pero es un ejemplo que nos ha dejado y no debemos olvidar. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, la verdad, una persona que admiramos también es Agustín Bravo, su trayectoria profesional y que siempre está aquí por Marbella. Y la verdad es que nos encanta siempre poderte entrevistar. Y a mí veros, a mí veros. Mira, hoy el motivo es doble. Es bueno porque siempre yo, todo lo que ocurre en Marbella y puedo acudir, estoy aquí, ya vivo prácticamente en Marbella con mi familia. Pero en este caso, el documental de Pablo, Pablo Raez, me parece que es una ocasión única para venir, para apoyar y porque además la productora que lo ha hecho son grandes amigos míos. Y yo era muy seguidor y muy fan de Pablo, ¿no? Por lo tanto, voy a disfrutar seguramente con el documental. Gracias, chicos. Un saludo. Bueno, un saludo muy emotivo que hemos visto ahí también con el padre. Sí, porque yo creo que aquí está la memoria de Pablo, todo lo que nos ha dejado, que es muchísimo, pero también hay que reconocer el gran trabajo por la memoria de Pablo y por lo que significa Pablo de su familia y especialmente de su padre. Yo creo que su padre está demostrando que también es una persona luchadora y realmente solo tengo palabras de agradecimiento. Yo simplemente os puedo decir que este documental es un reconocimiento a lo que significa Pablo, pero también en un momento yo por lo menos tengo un nudo en la garganta porque realmente nos vamos a emocionar mucho porque su presencia siempre está con nosotros y realmente ser fuerte para nosotros es muy importante. Y yo cuando veo a su padre lo estoy viendo a él y por lo tanto yo ya se lo dije hace tiempo que nosotros, Boulevard Pablo Ray y todo lo que se haga en recuerdo y en memoria de Pablo y lo que él significa y la lucha que él ha tenido, ahí va a estar este equipo de gobierno y este ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hablamos ahora con don Manuel Osorio. Buenas tardes, Manuel. Que hay muy buenas tardes. Bueno, qué motivo, ¿no? Este astro, ¿no? Cuántas personas. Pues sí, la verdad es que ha tenido una respuesta yo creo como a la altura de la persona que era Pablo, ¿no? De una persona que era muy solidaria, una persona muy luchadora y yo creo que dejó huella. Dejó una huella que yo creo que eso es indeleble, eso va a quedar por el tiempo y no todo el mundo tiene en este caso un documental de la hazaña, ¿no? Porque yo creo que lo que hizo fue una hazaña, implicó, movió a muchísima gente y yo estoy seguro que lo que le costó a él la vida hizo que salvase muchas otras vidas. Esa solidaridad a la que apeló a la gente y con la que la gente respondió. Una figura, pues, inigualable, seguro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, José Bernal también se ha dado cita a este acto tan emotivo y que yo creo que está todo el mundo aquí. ¿Qué tal? Hola. Bueno, en primer lugar felicitaros por darle cobertura a un acto tan importante de concienciación a la ciudadanía. Pablo hizo mucho mientras estuvo en el desarrollo de su enfermedad para que se pudieran curar muchas enfermedades en este mundo. Y ahora mismo, aunque físicamente no esté con nosotros, lo que tenemos que seguir es manteniendo su pensamiento, su planteamiento, su filosofía y su compromiso porque se avance en la investigación y, por supuesto, en la participación de toda ciudadanía para que enfermedades como las de Pablo se puedan curar. Buenas noches. Pues, bien, aquí deseando ver, yo creo que es casi un reconocimiento, un homenaje a la vida de esta gran figura que ha sido Pablo y sus grandes contribuciones, precisamente, como bien ha dicho Pepe, además, esas aportaciones para la lucha contra la enfermedad y, bueno, hacer un ejercicio de memoria colectivo y que seguramente que será muy emocionante y a ver si seguimos aprendiendo, porque cada día da buena lección, seguramente seguiremos aprendiendo en el futuro. Bueno, pues, vamos a presentar el documental Siempre Fuerte, dirigido por Miguel Ángel Hernández Arango y yo, la de mi RAE. Y, bueno, pues, nada, que sepáis que es un placer y me ponen mucho veros a todos vosotros aquí delante, pero creo que hoy termina un ciclo que termina de la manera que termináis, que entregaronlo a vosotros, que sois también marbella, como era Pablo. Y voy a coger hoy una frase que mi hermano siempre dice, es que hace falta todo un pueblo para educar a un niño. Y creo que el pueblo está hoy aquí y un honor increíble poderlo ofrecer. Gracias a vosotros por estar esta noche. Gracias a las instituciones que han hecho posible este documental, Televisión Española, el Instituto de Marbella, el Instituto de Málaga, Diputación de Málaga, Fundación Unitaje y Mayoral. Esperamos que lo que vais a ver esta noche esté a la altura de Pablo y del legado que nos dejó. Nos vemos después al final. Gracias. La valiente lucha de Pablo Raez contra la lencenia ha terminado. El joven de 20 años ha fallecido en su casa de Marbella. Gracias. Gracias. Pablo Raez contra Pablo Raez, el joven enfermo de leucemia fallecitaria. Dispuesto a cambiar el mundo. Y yo soy capaz de lograrle siempre fuerte que logró concienciarnos sobre la donación de médula. Siempre fuerte. Dicen, siempre fuerte. Pablo es uno de los grandes héroes, no que he conocido, sino en este país. Él es el mundo de la película que encima muere, ¿no? Con sus mensajes consiguió batir récord de donaciones de médula el año pasado. Tenía una fuerza, una vitalidad y algo que es una forma de conectar con la gente, ¿no? Deja muchas vidas salvadas gracias a la donación y valiosos consejos. Ama la vida, sonríele y disfruta cada instante. Tu fuerza, su manera de luchar, su coraje. Siempre fuerte. Siempre repetir esa frase, ¿no? Demostrando que sin luchar en la vida no merece la pena. Yo creo que él ha hecho la mejor campaña que ninguna institución haya hecho nunca. Demos más sonrisas, demos más abrazos, demos gracias a la vida por el gran lujo de poder despertar cada mañana.